Pequeño roedor muy buen trepador con una cola prensil y fuertes dedos que hace su nido en lo alto. Vive en Europa y Asia. Su hogar se encuentra en granjas, áreas rurales y abiertas, praderas y montes bajos. Come semillas, insectos y vallas. Pesa de 4 a 7.5 gramos. Mide aproximadamente 5.9 centímetros. Come durante 30 minutos cada 3 horas. Le gustan los climas templados. Sus dientes nunca dejan de crecer. Pueden tener hasta 34 crías. Hola. En verdad lamento mucho la espera que di para hacer este video, como algunos sabrán había estado ocupado con la escuela. Probablemente lo seguiré estando, pero trataré de no abandonar el canal por completo. Por último muchas gracias a los que siguen suscritos y a los que dejan esos comentarios. Gracias. Espero que te haya gustado y servido el video. Si es así dale like, suscríbete y dale a la campanita para seguir aprendiendo acerca de animales.